¿Qué es el comienzo de la Mujer? Entonces Patricia un poco le va a contar cómo es la modalidad que estamos trabajando acá en la policlínica, cuándo tienen que venir, cómo tienen que anotarse y quién los va a ir atendiendo. Buenos días, sí, están pidiendo los carnés, la pediatra está atendiendo dos veces al mes acá, hay que anotarse con anticipación porque son 15 niños que se atienden y los grupos son numerosos. Venir los días lunes, miércoles y viernes que la policlínica está abierta para anotar al niño. ...de menstruar o más o menos 10 días antes de comenzar a menstruar, la idea de realizarse el autoexamen de mama, que no es más que ponerse frente al espejo, levantar el brazo y con la mano en una forma de rastreo por todo el seno, ir deslizando la mano, buscando cualquier bultito, cualquier cosita que uno se pueda detectar y extendiéndose a la axila y a la parte superior, al lado de la clavícula. ...son los dos lugares que hay que buscarse cualquier anomalía. Si en algún momento uno se detecta cualquier cosa o a su vez que la mama está dolorosa, es importante, bueno, ir controlando a ver cómo eso se va comportando a lo largo de los días, ¿verdad? Y cuando pueda consultar a su médico y explicarle las razones que, bueno, que en dependencia de lo que sea y cómo se vaya comportando, va a ser cómo se va a direccionar el estudio de ese seno. Para el PAP, nosotros lo que estamos haciendo es derivando al hospital acá de Varela, que viene una partera, todos los martes lo que viene, y es la que está realizando los PAP acá en José Pedro Varela. Es importante destacar que toda mujer tiene ese día libre, ¿verdad? Este pago, se puede hacer tranquilamente en los estudios. Sí, y es importante que sea todos los martes que se van agendando porque eso tiene que no estar menstruando justamente cuando se lo vaya a realizar. Por eso es que, bueno, a veces es un poco difícil en prever, pero bueno, uno que ya se conoce que es regular puede decir, bueno, a principio, a mediado o a fin de mes. Bueno, ante cualquier cosa los esperamos acá en la policlínica y, bueno, cualquier consulta, cualquier cosa. Otra de las cosas que para nosotros nos sería muy útil a lo largo de este año es que nos hagan llegar algunas inquietudes que tengan, algunos temas a poder conversar y así poder ir aclarando algunas dudas y ir nosotros preparándonos mejor para enfrentar esas situaciones también. De todo, muchas gracias y, bueno, a la suerte. Otra cosita que tenemos una página de la policlínica. Ahí ponemos todos los días que viene el médico, la pediatra. Entonces pueden venir seguro a la policlínica para anotarse. Y tal, que acá están las puertas abiertas.